El Recreo ¿Ok? ¿Se animan? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Yaquempo! ¡1-0 ganando! ¡Ganate! ¡Una peluda! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Está el campeón! ¿Cuál es tu nombre? Nos contaron que vos sos la más linda según todo el colegio, ¿es cierto? No sé Bueno, pero es timia, ¿eh? Ah, sí, por lo menos dice, digamos, puede ser, puede ser Ok, entonces, ¿cuál me dijiste que era tu nombre? ¡Karen! Oye, Karen, vas a regalarnos una pasarela para la cámara de Reel Bueno, ¿te parece? Déjamelo que yo esto tengo, dale, abrilo ¡No! ¡Abrilo! ¡Tres! Entonces, ¡1-2-3! ¡Karen hace su pasarela! ¡Vamos! ¡Ok! Oye, escucha, ¿me tenés corteja? Sí ¿Cómo se llama? Eh, Giseli ¿Giseli? ¿Qué alegría de tu corteja ahorita mirada a las cámaras de Reel? Que la amo mucho y que, y que siempre va a estar en mi corazón Ajá, o sea, bueno, ahí está el chico más romántico del colegio Te va a dejar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Profesora de qué, eh? ¡De literatura! ¿Será que puede ver la cara a la cámara? ¿Pero será que puede contarnos con un, no sé, un, algo que le vamos a decir ahorita? Entre Brasil y Bolivia, un gallo pone un huevo en medio, ¿a quién le pertenece, profe? ¿A Bolivia o a Brasil? A los dos A los dos ¿A los dos, por qué? ¡No! Porque están en medio ¿Estás segura? Seguro ¿Y qué pasa si yo le digo que los gallos no ponen huevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Profesora! ¿Qué fue? Tenía que escuchar bien la pregunta Oye, nos acaban de decir que vos sabés bailar bien, ¿es cierto? ¿Acaso? ¿No? Sí Se empezó la más bailarina, la más bailadora del colegio, la rompetarima, nos dijeron, ¿verdad? ¡No, naque! Dale, vas a bailar un poquito para la cámara de rugby Ah, vas a bailar el choque con mi amigo Joseph, ¿ok? Este va a enseñar, ¡vamos! Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda ¡Siente el choque! Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda ¡Siente el choque! ¿Es verdad que son novios? Sí, es verdad ¡Ahí encontramos la pareja del colegio! ¡Qué belleza! ¿Cuánto lo amás? ¿Lo amás mucho? Sí Obviamente, ¿no? Entonces le vas a dar de comer en su boquita, ¿ya? Si lo amás, lo amás Ahora le da en su boquita Y ahora le da un besito a su enamorado porque lo ama mucho ¡Bravo! ¡El racón! ¡El racón!